¿Deseas observar los detalles de las notificaciones? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ocultar o mostrar detalles de notificaciones en iPhone. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a presionar en notificaciones, listo, y aquí pues vamos a ver varias opciones. Entonces vamos a analizar una por una. Vamos a verificar la opción que dice resumen programado. Vamos a activarlo y aquí mira lo que nos dice. Agrupa las notificaciones que no sean urgentes para que te lleguen en un resumen a horas oportunas. Entonces, dice aquí también programa la entrega o a su vez recibe lo importante, como las llamadas, mensajes directos y alertas urgentes que se entregarán al instante, incluso de las apps que están en tu resumen. Entonces, puedes dar un clic en continuar o a su vez continuar más tarde, ¿no? Listo. También vamos a poder ver, por ejemplo, la previsualización. Cuando nosotros tenemos nuestro iPhone bloqueado y no llega una notificación. Entonces, esta opción nos sirve, por ejemplo, si nosotros al desbloquear con el Face ID, ya podemos ver quién nos envió, pues, por ejemplo, un mensaje o no llega una notificación de alguna aplicación personal. Entonces, solamente ahí nosotros vamos a poder ver la notificación. Entonces, tenemos que poner en siempre. Pero si deseamos que solamente nos avise que tenemos una notificación de tal aplicación, vamos a dar un clic en nunca. Y listo. También, si deseas, puedes personalizar las notificaciones en cada aplicación. Por ejemplo, en D1 nosotros podemos activar las notificaciones. Y aquí podemos igual modificar lo que te acabo de mencionar. Y listo, amiguitos. Eso sería todo. Así de fácil y sencillo, entonces vamos a poder ver o a su vez ocultar las notificaciones.